Muy buenos días señores de Cuamazónico. Le decimos hacer un audio de voz por medio de este motivo, ya que en vista que aquí en el hospital Puyo no hay la vida responsabilidad de parte del señor gerente, como jefe de aquí debe dar un ejemplo aquí en el hospital de venir puntual, él viene a la hora que él quiera a las 8 y 3 de la mañana, si él empieza a venir como gerente, ¿qué ejemplo da el personal? Entonces imagínense, en este momento estamos a full en la cola aquí esperando que nos atiendan, pero el señor gerente llega, se le llama, no da sumiso aquí a las entradas para recibir alguna queja, anomalía, como se debe hacer, entonces como jefe de aquí debe dar un ejemplo en llegar puntual y salir a decir alguna cosa, pero el señor no, entró para adentro, se quedó y ni siquiera sale a dar sumiso, de decir estas cosas, ¿debe pasar o no debe pasar? ¿Qué tipo de ejemplo da el señor gerente de aquí del hospital Puyo? Y la atención mismo, eso es lo que podemos dar desde acá, estamos aquí parados desde las 6 de la mañana, cuando todos los hospitales entran 7 de la mañana, aquí se entran a las 8, ahí también les mandé una foto de la hora de atención. Gracias. Gracias.